Voy a decir quién es solamente, mi amedita señor te bendiga, vamos a traer con un fuerte aplauso a este gran artista. Voy a decir quién es solamente, mi amedita señor te bendiga, vamos a traer con un fuerte aplauso a este gran artista. Voy a decir quién es solamente, mi amedita señor te bendiga, vamos a traer con un fuerte aplauso a este gran artista. Voy a decir quién es solamente, mi amedita señor te bendiga, vamos a traer con un fuerte aplauso a este gran artista. Voy a decir quién es solamente, mi amedita señor te bendiga, vamos a traer con un fuerte aplauso a este gran artista. Voy a decir quién es solamente, mi amedita señor te bendiga. Que quieran que estés conmigo, como en un final de cuentos. Como quisiera decirte, decirte cuando te quiero. Como quisiera decirte, decirte cuando te quiero. Como quisiera decirte, cuando te quiero. Han pasado 50 años. Y de verdad, que a mí 76 años le dan. Quiero darles gracias a Dios por tener a una mujer tan linda que ha dado conmigo en todas partes que me enseñe. Y el esposo que usted lo hace para él, va a cantar a él. Para un amigo, un hombre ha cantado conmigo muchos años. Agradecer a él por haberme invitado esta tarde. Para cantarles a ustedes, a la gran periodista Martínez. Y yo, para mí bien amigo, yo le bendiga a su esposa. A Maribel, yo la bendiga. Y yo para ahora quiero saludar a una profesora que se ha dado con mucho cariño de una mujer. Que yo la quiero mucho. Es una mujer que le da el corazón a todo el mundo. A mi gran amiga María, a ella que sí. De la amiga. ¡Alto amigo, al alto arriba! ¡Alto amigo, al alto arriba! ¡Alto amigo! ¡Vamos a caer! ¡Siento que mi amor te pertenece, regalo, sería una tondera... ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ Y en mi corazón existe un nuevo amor, si yo son mis ojos, que le端abas por ti... ¡Ajo! 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 Gracias a la verdad, mi nombre. ¿Dónde está Puerto Rico? ¿Dónde está República Dominicana? ¿Dónde está México? ¡Gracias! ¡Ajo, mi amigo! ¡Ajo! No quiero verte más, súper triste que al mirar tu rostro a un río me da pena los gracias porque mi amor te pertenece te regaló, sería una condena. ¡Ajo, un minuto! Si te atreves a decir que aquí en mi corazón existe un nuevo amor si los aviso por en ellos no eras amor por ti 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 Mañana me iré Amor mío Que triste estaré Pedido Mañana me iré Amor mío Pero esta noche Pero esta noche La paso contigo Te voy a dar Te entregaré Todo lo sé Ay, qué pasión Te dejaré Tú me verás Como tu amor Mañana me iré Amor mío Quero esta noche No lo sé La paso contigo Que lindo A esta mujer muy linda Que becita Para la bendita que me saliera Tener la cara Tanto de vuelta a Karina A eso, muy bien lindo Vamos a cantar todo conmigo, vamos a ver Mañana me iré Karina A por mí Pero esta noche ¡Aguora conmigo! ¡Aguora conmigo! Pero esta noche Me la paso contigo ¡Muchas gracias! Déjenme si estoy llorando Aunque solo estoy buscando Quiero estar conmigo Y si bebe, yo solo tuyo ¡Gracias! ¡Es que estoy llorando! ¡Aguora conmigo! 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 ¡Aguora! ¡Aguora conmigo! ¡Aguora conmigo! Que está en el alto, aunque sea muy seguro, ya no sé lo que a mí vení. No me pierdas ni me explicas, si es que va a callar mi corazón, la felicidad que la perdí. Si ha llegado en este mar de canciones, si diré que yo te quise también, quizás olvidaré de ti. ¡Buenos días! ¡Feliz Navidad encontró de nuevo, mi señora, ahí dice yo le deseamos, le dice la goce, vaya! No me pierdas ni me explicas, si es que va a callar mi corazón, la felicidad que ya perdí. No me pierdas ni me explicas, si es que va a callar mi corazón, si es que va a callar mi corazón, la felicidad que ya perdí. Yo quiero que te recuerdo que haya una sola vez en la vida que se va a hacer más. Hoy está con Navidad. Que no sea los dulces con todos los zapatos. Yo quiero que te recuerdo que haya una sola vez en la vida que se va a hacer más. Felicia y Salud, en nombre de mi esposa, que es el servidor chileno, cuando llegué, te decimos que mi Navidad. Amor a ti, no se puede continuar, ya la mala, ya la tengo, ya la tengo, ya la tengo, ya la tengo, ya la tengo. Se hagan y todo, sin esta soledad, sin el servidor chileno, ya la tengo, 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 ya la tengo. Amor a ti, no se puede continuar, ya la tengo, 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 ya la tengo. Amor a ti, no se puede continuar, ya la tengo, ya la tengo. Amor a ti, no se puede continuar, ya la tengo, 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 ya la tengo. Amor a ti, no se puede continuar, ya la tengo. Amor a ti, no se puede continuar, ya la tengo, 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 ya la tengo. Amor a ti, no se puede continuar, ya la tengo, 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 ya la tengo. Amor a ti, no se puede continuar, ya la tengo. Amor a ti, no se puede continuar, ya la tengo. Amor a ti, no se puede continuar, ya la tengo, ya la tengo. Gracias.